Música ¿Qué tal señoras, señores, amigos, amigas? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como no, a este grupo público de comunicación de Canaria Canaria Radio La Autonómica y Televisión Canaria Una tarde en la que estos medios se van a unir para contarle a Canarias y al mundo Ya lo saben, la cabalgata del carnaval de las Palmas de Gran Canaria Porque el carnaval de la fantasía, esta noche se va a encontrar con este impresionante cortejo Para acompañar a su reina, a la gran dama del carnaval de las Palmas de Gran Canaria Y a la reina que como anoche pudimos ser testigo, fue elegida y que salía de ese castillo de la fantasía Ahí tienen en su pantalla a nuestra soberana, a nuestra reina del carnaval Pero ahí pegadito a pie de calle, formando parte de esa serpiente multicolor Dos rostros, dos voces que forman parte ya de la historia de nuestro carnaval Y también de esta casa, Televisión Canaria y Canarias Radio La Autonómica Paola Linares, buenas tardes Hola, buenas tardes, Kiko, buenas tardes a todos y en especial a los oyentes de Canarias Radio La Autonómica Como ven, he venido ya preparada con mi traje de baile a ver si de aquí a que acabe la tarde Encuentra una pareja de baile, una buena podría ser quizás nuestra compañera José Marrero Buenas tardes José Marrero, la ratoncita, Mere, ¿qué te parece? Kiko, lo que yo no sé es si voy a aguantar unos zapatos estos, mi hijo Yo creo que sí, José A mí lo que me asustaba era el tacón, pero vamos, los dedos tengo todo rapiñado Bueno, estamos aquí en la calle León y Castillo Preparados para llevarle todo el color de la gran cabalgata de las puertas de Gran Canaria Vamos a hacer una olita, que a mí nos gusta siempre arrancar con eso Hacemos una olita, Kiko Venga, vamos, vamos Esto no está preparado, hacemos una ola Tres, dos, uno Ahí, ahí va la ola, bien Bueno, bueno, bueno Para no haberlo preparado ha salido perfecta, ¿eh? Bueno, ahí tienen en sus pantallas la comparsa Arahuime Ellos son los de Aguime Que este año, sin duda, han tocado el cielo con esa espectacular fantasía Ponte tu mejor disfraz, te llamaron Y crearon ese espectáculo que lo titularon Mágico Sueño Y fue un sueño para ellos porque consiguieron el primer premio de interpretación Y el primer premio de vestuario Bueno, preciosa como está esa calle León y Castillo de las Palmas de Gran Canaria Ahí tienen todo ese cortejo, esa auténtica serpiente multicolor y de sonido Porque si la cabalgata tiene algo precisamente, va a ser eso Mucho color y mucho sonido Donde vamos a disfrutar de ese sonido tan característico de la batucada Acompañando a las comparsas, pero también acompañando a otro grupo del carnaval de las Palmas de Gran Canaria Una cabalgata esta que vamos a compartir con ustedes y que juntos la vamos a disfrutar Y Paola Linares ya con tus primeros protagonistas Con los primeros además directamente Que maravilla, que maravilla sin duda Forman parte del cortejo estas mascaritas con pinta que además tenían ese tono de acento Entre los portugués y los brasileños, los brasileiros Espectacular sin duda esa puesta con ese vestido de lujo glamuroso que llevó Aragumet Y ya con esa ratita, no sé si presumida o ratita coqueta, pero ¿con quién está? Ratoncita Pérez, estoy con Pedro y con Miguel, bueno perdón, con la abuela del carnaval Es que usted no se pierde uno, ¿verdad? No, claro Nunca Nunca Son cuñados, salen con su sillita de ruedas Y pasamos el carnaval lo mejor que pueda Y bien hecho está, Kiko que parece una mujer, ¿eh? Estoy ya, yo estoy viendo, ¿eh? Esto es un baile, abuela ¡Olé! Y uno, y dos, y un, dos, tres, zapatita arriba ¡Ey! ¡Esa zapatita arriba! ¡Ey! Hay la artrosis mañana para la mañana Es uno de los personajes históricos de los que nos va quedando Del carnaval de la Palma de Gran Canaria La abuela del carnaval Ahí está ese inicio de la comitiva Lo estamos haciendo con esa espectacular imagen De nuestra soberana, de la reina del carnaval de la Palma de Gran Canaria Con Cindy Klein, que tiene en su historia Además una experiencia muy bonita, muy personal Porque en su caso, esta cosa que no solo pasa en la monarquía del carnaval Sino que pasa en la monarquía de verdad Su mamá también fue reina en los años 80 Y probablemente le ha dado ese auténtico consejo De disfrutar y de bailar, entre otras cosas Siguiendo el ritmo de esta melodía, de esta batucada Ese es el sonido de la batucada ahí Con todos esos instrumentos Con el agogó Con la cuica Con los tambores Con los bombos Con las cajas Con el zurdo Y la comparsa Que desde luego se está llevando Los aplausos de todo el público Porque qué sería de una cabalgata ¿Verdad? Sin esta imagen Sin esta típica forma estética De bailar Al ritmo de la batucada Y por supuesto Formando parte de sus complementos La pluma Que ya se sabe Que en el carnaval Vaya Si tiene peso O no tiene peso La pluma Ahí ya estamos viendo A la primera dama de honor Del carnaval de las Palmas de Gran Canaria Aunque hay este plano precioso Ahí tienen a Cindy Guapísima Esta mujer Que estudia segundo de bachillerato Aunque se ha cogido Un año sabático Para perfeccionar el inglés Su papá es alemán Ella tiene familia en Alemania Y nos ha contado Que quiere irse a estudiar El próximo año A Alemania Una carrera Que tiene que ver con nosotros Una mezcla entre periodismo Marketing y publicidad Guapísima Es nuestra reina del carnaval Nuestra soberana Ahí vamos a tener oportunidad De escucharla Pues es un privilegio Un honor Estoy súper feliz Y de sentir Todo el amor De la gente Lo más maravilloso Que me ha pasado Hasta ahora Te esperas un año Un buen año ¿No? Pues sí Un buenísimo año A ver qué tal Gracias Felicidades Ahí nuestra reina Del carnaval De la palma De Gran Canaria Nos ha dado un saludito Que le hemos sentido Como nuestro Este ha ido A cada uno De ustedes Donde quiera Que estén Escuchando Y viendo Tanto Televisión Canaria Como Canaria Radio A la autonómica Puedo decirle a José Que tiene Que no es único Que tiene aquí Unas minis preciosas Yo creo José más guapas Que tú Diría yo incluso ¿Eh? Vienen todas Son familia Bueno Vienen de dos en dos ¿Verdad? Madre hija Madre hija Sí Venimos aquí a pasar Un ratito al carnaval La cabalgata Hasta donde podamos llegar Muy bien Han decidido vestirse Todas iguales Todas de mini ¿Verdad? Venimos por aquí Bueno Vamos a saludar a José Tenemos un compañero Que se llama José Marrero Que está también Vestido de mini José ¿Con quién estás por ahí? Estoy con Katy Y con Pili Que vienen desde Cádiz Con Mari Ay con Mari Mari y Katy Ya bueno Más o menos Que venimos de Cádiz Pero bueno Acaban de llegar Del aeropuerto Desde hace una hora Sí, sí Para vivir el carnaval De las palmas Y el carnaval Sí, señor Vinieron corriendo ¿Por qué? Corriendo, corriendo No está ni desechas Ni nada ¿Por qué no se lo quieren perder? Ay, porque yo quería verlo Quería conocerlo Hombre Esa ilusión de verlo Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez ¿Les gusta? Me encanta Vamos a escuchar Me encanta Vamos a escuchar un poquito Esto de bailarlo, ¿vale? Vale Venga Ahí tienen el sonido del carnaval Y también ahí en sus pantallas La primera dama de honor Del carnaval de la palma De Gran Canaria Esta mujer Que con un diseño Creado por Willy Díaz Consiguió Conhacerse Con esa corona También De primera dama Anoche pudimos disfrutarlo Y pudimos contarlo En Televisión Canaria Donde por cierto Además Un montón de canarios Miles de canarios Decidieron verlo Junto a nosotros Esta primera dama de honor Esa Karima Díaz Y Paola Con más protagonistas Claro Porque esto Está todavía empezando Como quien dice Estamos, Kiko Con la primera dama de honor A ver si nos puede atender rápidamente ¿Qué tal? ¿Qué tal han recibido Este gran premio Primera dama de honor Del carnaval? Muy bien Estoy contenta Muy emocionada Sin duda Muy bien Bueno Dice que está muy contenta No la escuchamos muy bien Porque no podemos subir A esta estructura, Kiko Pero bueno Hemos podido verla Hemos podido ver Cómo nos saludaba Sí Ahí nos ha llegado además También ese cariño Ella también forma parte De este cortejo También es nuestra soberana Ahora enseguida Contamos algún detalle De la primera dama Porque queremos ver Con quién está José Marrero Estoy con Silvia De Aragüime Que ha tenido el detalle De pararse con nosotros ¿Cansada Silvia? No No hay dolor ¿Contentas? Porque este año No se han llevado un premio Muy contentas Los dos primeros premios Contentísimos, ¿no? Sí ¿Cuántos kilómetros Haces bailando? No lo sé Pero que no lo sabemos Corre Adiós, gracias guapa Adiós, gracias La comparsa de Aragüime Que ya hemos contado Ese magnífico producto Ese magnífico trabajo Que ha hecho su director También su coreógrafo Tony Espino De Aragüime Tierra de buenas murgas Tierra de buenas comparsas Tierra de buen carnaval Y ahí también Con ese colorido La comparsa que se llevó El segundo premio De interpretación Y el tercero de vestuario Ahí están los cubataos Con ese colorido Con ese toque arcoiris Dándole más brillo Dándole color Dándole esa tonalidad De alegría A esta cabalgata de carnaval Y por supuesto Con la cantera Que ahí la tienen Tienen ahí La comparsa Para Goa Que la escuchamos Ahí estamos disfrutando Estamos viendo A la primera dama De honor De nuestro carnaval De las palmas De Gran Canaria Ese título De la fantasía Creada por Willy Díaz Por siempre jamás Que bien lo defendió Sobre el escenario Es muy jovencita Esta princesita Que tiene apenas 17 años Ella además Está muy contenta Porque contaba Que desde muy pequeña Soñaba con este momento Y nosotros soñamos Con ver a Paola Linares Mira tu sueño Oficio se ha hecho realidad Estamos hablando Con un matrimonio Ellos son de Santander Están aquí de vacaciones Y querían conocer Los carnavales ¿No? ¿Verdad? Hombre Nos encanta Y expresamente Hemos venido hoy Por ello Don Emilio y Asun Ellos ya conocen Un poquito Los carnavales De Santa Cruz de Tenerife ¿Verdad? Sí ¿No es la primera vez Que vienen entonces A Canarias? Sí No, a Canarias Muchas veces La primera Son habituales Chicos Como ven en Canarias Pero bueno Están conociendo Ahora los carnavales De la capital Además Fantástico Que sin duda alguna También es un reclamo Turístico Nuestro carnaval Ya saben que es una fiesta Que no solamente Es interesante Para la gente De la tierra Sino que también funciona Y lo hemos comprobado Como reclamo turístico En todas las islas También En esta cabalgata Del carnaval De Las Palmas De Gran Canaria Espectacular Esta calle León y Castillo Repleta de público A lo largo de todo el recorrido Que son unos cuantos kilómetros La organización Ha establecido Que puedan haber Entre 250.000 Y 300.000 Personas en la calle Y ahí tienen Esa imagen ¿Verdad? Qué bonita Qué bonito El color La tarde Que está acompañando A los grandes Y es que Sería de un carnaval Que sería de una cabalgata Sin este espectacular sonido El de la batucada Ese sonido Que hace que a todos Los pies se nos mueva Y que rápidamente Nos lleve Hasta Hasta donde tenemos El sonido Del carnaval ¿No? Esa auténtica Fiesta Y además La alegría de la calle Porque aquí No se puede decir Que unos formen parte De la comitiva Y otros estén mirando Aquí absolutamente Nadie es pasivo Aquí todo el mundo Tiene un papel Muy activo Paola ¿Con quién te encuentras ahora? Con dos princesas Kiko estoy Estoy con Claudia Y con Deborah Mira qué guapísimas Han venido A ver si se levantan Y nos enseñan el traje A ver Pónganse de pie Qué guapa Que además Claudia Me preguntaba antes Kiko ¿Tú de qué vas vestida? Yo le decía Bueno, de chica yeye Y no sabía lo que era No se quedaba muy convencida Quería que bailara Para comprobar Si la chica yeye ¿Verdad? ¿De qué voy vestida yo? ¿Te acuerdas? ¿De qué voy disfrazada? De... No me acuerdo ¿No te acuerdas? ¿De chica yeye? ¿Te acuerdas? Sí Muy bien ¿Y tú de qué vas? ¿De princesa? No, de cenicienta Ah, perdona De cenicienta De cenicienta Bueno, chicas guapísimas A pasarlo bien, ¿eh? Paola Linares Paola Linares Tú eres una chica Una chica yeye Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés En fin, lo decía la canción Ahí tenemos La batucada de la comparsa El sonido del carnaval Nuestra banda sonora ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! El sonido de la batucada que nos lleva directamente Nos abre la puerta para ver a esa ratita presumida Esa ratita Pérez, esa ratita que lleva apellido Marrero ¡Kiko! Que no te oiga mi niño Estoy aquí con Jennifer, segunda dama, contenta Muy contenta, sí ¿Has tenido tiempo de dormir? Sí, un poquito, sí ¿Cuántas horas has dormido? Bueno, unas poquitas, pero bueno, estamos bien Oye, ¿ahora dejas el traje y sales a la calle? Sí, probablemente sí ¿De qué te disfraces? De Cisnenes De Cisnenes Gracias, buenísimo Ahí tenemos a nuestra segunda dama de honor Ahí está Jennifer Quintana con esa fantasía Que la tituló Manuel Encinosos, su creador Magia, esencia Una auténtica maravilla, sin duda alguna 28 años esta mujer Y además lo hizo en representación del centro comercial vecindario Manuel Encinosos Y ahí tenemos a otra de las grandes protagonistas de la noche Representando a la comunidad sorda de Gran Canaria También al programa Gran Canaria Accesible Una mujer que ayer teníamos oportunidad de saludarla De hablar un poquito, además con lo poquito que sabemos de la lengua de signos Para decirle que estábamos encantados Ella ahí está asignando con su intérprete Para poder atender a los medios Estefanía, que además estudia psicología en la laguna Y que es un encanto de niña Y que ayer lo defendió como nadie Y lo más importante Su diseñador, además lo hacía por primera vez Y fue llegar y tocar el cielo Un diseñador muy jovencito De apenas 20 años Que suprime el diseño Y consigue este título de tercera dama En el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Una mujer que anoche recibió todo el respeto Y todo el cariño del público Por superación, pero también por normalidad absoluta Paola, más protagonista, ¿verdad? Con más mascaritas, con más integrantes de esta cabalgata del carnaval Mira, Kiko, son ya las 5 y cuarto Nos están dando un poquito de hambre Quizás unas roscas Que yo sé que a ti te gustan mucho ¡Ay, qué rico! Y unas roscas y cotufas Nos podemos comer ahora ¡Venga! Tenemos aquí a Bárbara, Bárbara ¿De qué va disfrazada, Bárbara? ¿A tú? Voy de una tarta de cumpleaños Una tarta de cumpleaños Mira, con todo preparado, con el vasito A ver qué tenemos en el vaso Tenemos como un poquito de chocolate en el vaso, ¿no? Coca-Cola Ah, de Coca-Cola, de Coca-Cola Fíjate cómo se ha trabajado aquí el disfraz, Bárbara También tenemos por aquí al empollón de la clase Todos hemos tenido un empollón en clase, ¿verdad? Sí Y tú eres el empollón de la clase Saca buenas notas Sí, ¿eh? Venga, bueno, oye, pues sigue así estudiando mucho, ¿eh? Oye, oye, qué disfraz más divertido, ¿eh? Y además, rocas y cotufas, no lo olviden, ¿eh? Toca aprovechar el tirón De lunes a viernes, de 3 a 6 en Canarias Radio La Autonómica José, con más protagonistas, ¿tú también? ¿También de cumpleaños o estás tú de fiesta? Yo no estoy de cumpleaños ¿Ustedes están de cumpleaños? ¿Eh? De cumpleaños no, ¿verdad? Sí Estoy con Mari y con Juani, que son amantes de la Unión Deportiva A muerte, vamos A muerte Y siempre se disfrazan con los colores de la Unión Deportiva ¿Este año de qué va? Príncipe en Cedicierta Y lleva, como ves, un zapato Con los colores de las palmas ¿Estás buscando a un príncipe? Sí Vamos a bailar un poquito con el sonido de la comparsa Vamos a ver ¡Tum! Ahí son dos mujeres características del Carnaval de la Palma de Gran Canaria Aficionadas, sin dudas, al Carnaval Y nosotros, aficionados a la batucada ¿La escuchamos? ¡Qué bonita, verdad? Sin duda alguna, la melodía, ese ritmo, esa batucada No les conté que el título de la fantasía que llevaba Estefanía La tituló su diseñador Isaac El mundo del silencio, claro Porque ella es una persona que no oye Y ahí tenemos a la cuarta dama de honor Bella, sin duda alguna Guapísima fue la primera noche En salir al escenario del Parque Santa Catarina Y consiguió, como no, ese título de cuarta dama de honor Una mujer que además se mostraba muy feliz Y estaba absolutamente encantada De ese premio Carlota Ramos Que lo hizo en representación del grupo Bolaños Con el diseño del grupo Mueve Su fantasía La tituló ahora en sus creadores A 10.000 años luz Ahí la tienen en sus pantallas Esta cuarta dama de honor Ahí está ella disfrutando de este momento Y seguro también del cariño y del respetable ¡Ay, Paola! La escuchamos Escuchamos a Carlota Estamos aquí, Kiko, con Carlota Carlota, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora está Cabalgata como dama de honor? Muy bien, disfrutándola mucho ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal la noche, la gala? Bien, muy bien, la verdad que sí Como que contentísima, ¿no? Con el premio Sí, 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 mucho Una buenísima recompensa para un trabajo muy duro, ¿no? Muy, muy, muy duro, muy duro Nadie sabe hasta que está aquí pegando piedra a piedrita Nadie sabe lo que es A disfrutar del carnaval ahora, enhorabuena Muchas gracias Ahí está Carlota Ramos con 19 años Que está estudiando Administración y Finanza Y ella sabe lo que es estar metida en un traje de reina Y ciertamente lo ha hecho porque ya ha sido candidata en el Carnaval de Fuerteventura Ahí lo hizo en la categoría de reina infantil En otra ocasión también lo intentó en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Pero ha sido en este Carnaval 2014 en el mundo de la fantasía Cuando consiguió tocar un poquito el cielo Tocando Carnaval y tocando Cabalgata está José Marrero Ahí sigue Y bailando al son del tambor con esta familia de militares Nos escuchan bien, ¿verdad? Sí señor Usted es el entrenador de todos estos niños Que vienen aquí, que los están viendo, son militares Ejerza como entrenador, por favor Dime Que ejerza como entrenador Sí, eso es una pasada ¡Salud! ¡Vamos arriba! ¡Presente Narva! ¡Voy! Bueno, vienen entrenador, padres y madres como Mari Que son todos amigos, ¿no? ¿Eh? Todos amigos ¿Qué justo pasó la...? El grupo de fútbol Oye, que se lo pasen muy bien Gracias ¿Qué justo pasó la batucada y no nos escuchamos nada? ¿Qué hijo? Bueno, es lo que toca La batucada es lo que tiene El sonido que hace que los pies Efectivamente, como hace nuestro compañero Nuestra admirada José Marrero También nuestra admirada Paola Linares Que con el sonido de la batucada Bueno, qué bonito Espectacular, ¿eh? Este vestido por detrás Qué bonito Ese plano que nos ofrecen los compañeros Y detrás precisamente Siguen las comparsas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Con qué colorido Con qué alegría Ahí la disfrutamos ¡Qué fantástico! El sonido del Carnaval Qué fantástico el sonido de la batucada Estamos en las Palmas de Gran Canaria Y está nuestra gran soberana Nuestra gran dama del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Ahí está nuestra admiradísima mujer mayor Que por un grupo de periodistas Entre los que yo me formaba Decidimos junto con el ayuntamiento Que se le cambiara el nombre de tercerada Por gran dama del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Ahí está María Esther Travieso Que lo hizo en representación del taller de confección Rosa Mercado Barrera Con un diseño de Willy Díaz Que este año Ahí tocó el cielo Con esa gran dama de nuestro Carnaval Y lo tituló Alándula Paola, ¿con quién estás? Mira Kiko, estoy entrevistando a una reportera dicha rachera, ¿verdad? Del Canal 69 Lo que es que estamos en una crisis Que mira, todo va a ser de cámaras y de reporteras De todos, todos los años igual ¿Y tú cómo sientes? Enseñando un poquito el pecho, ¿verdad? Claro, la audiencia, mi niño Tú sabes que no lo dicen las campanadas Hay que sacar escote Tú sabes cómo funciona esto Ahí está, muy bien Pues muchas gracias por la retransmisión también para ti Oye, qué excelente trabajo Rosa González anoche en la gala de la reina de nuestro Carnaval Acompañado de Carlos Castilla No había ninguna duda de que ambos Iban a ser unos excelentes maestros de ceremonia Eloisa nos tiene acostumbrado cada noche Que en clave deja con ese excelente trabajo Que hace ella y todos los compañeros De los que yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones Absolutamente devoto incluso José, ¿con quién estás ahora? ¿Dónde estás ido? Pues estoy con Yolanda Que viene con su nietito Yaciel Que no es Yaciel hoy Sí, sí, no Fernando Alonso, ¿no? Es Fernando Alonso Fernando Alonso el chico ¿De dónde viene? Heterón Heterón Por eso se disfrazó de Fernando Alonso, ¿no? No te oigo Por eso digo yo que se habrá disfrazado Fernando Alonso Yaciel, ¿cómo hace Fernando Alonso con el coche? Atención porque le hizo la gorrita personalizada Que tiene aquí su nombre Bueno, Yaciel Muy bien, gracias Ay, qué bueno, ¿eh? Bueno, este año la cabalgata, por cierto Un ritmo correcto, un ritmo adecuado Ya había algunos comentarios Algunas bromas Cómo me gusta a mí la gente ingeniosa En el carnaval Que decía que este año Como el año pasado la cabalgata Fue tan rapidita Para que no hubiera atascos Que decía que este año Coincidiendo con la Trans Gran Canaria Se iba a convertir este año En la Trans Cabalgata No, de momento está haciendo cabalgata Cabalgata ¿A que sí, Paola? De momento está esto muy animado Kiko, mira, estamos con Bruno Y con Mario Dos hermanos que van vestidos de Peter Pan Mario Y esa manzana Pégale un mordisco a la manzana A ver Mira, Mario Cómo se comen la manzana Pero no vienen solos Kiko, vienen Con sus madres Que mira qué bien vestidas Están viniendo Y con dos niños más Que son gemelos Tienen dos añitos nada más De Arlequine Van preciosos, ¿verdad? Sí, van muy guapos Además, mira Se han dejado poner el gorro Que es lo más difícil Si no se nota Es la orgullosa abuela De todos estos niños Kiko Qué maravilla, qué bonito El futuro del carnaval Está garantizado Con mascaritas tan pequeñitas como ella Y detrás más comparsas Las comparsas que forman parte Sin duda indiscutible De esta espectacularidad Qué bonito Además está el cielo Con ese azul que nos ha dejado Esa vista también de las palmeras De esta plaza de la feria Una plaza de la feria, por cierto Testigos de momentos históricos De nuestra ciudad Ubicados en medio De la delegación del gobierno Y de la comandancia de la marina Y a nuestra espalda La fuente luminosa O la plaza del foro Como es el nombre real Que se le conoce Y en medio cabalgata Mucha, mucha cabalgata Que estamos compartiendo En Televisión Canaria Canaria Radio La Autonómica Y por supuesto también A través de nuestra web RTVC.E Al mundo A través de esa ventanita Por cierto Que un saludo muy, muy especial Para todos esos canarios Que están fuera de Canarias Que nos siguen a través de internet O esos canarios Que no pueden estar en la calle Por los motivos que sean Y su televisión Y su radio pública Les acerca esta cabalgata Para ustedes Un cariño Muy, muy especial Paola Más protagonista, ¿verdad? Sí, Kiko Para que se vea que esto es una cabalgata Para todos Para todas las personas También vienen los bobos No van a ser menos ellos ¿Verdad? Que ustedes también vienen A la cabalgata, chico ¿Eh? ¿A dónde? La cabalgata ¿Cómo? ¿Qué les parece la cabalgata? Esto es una cabalgata No sabía que era una cabalgata ¿No sabías que era una cabalgata? ¿Tú ibas a hacer la compra? Sí Ah, pues ¿El supermercado te queda un poquito para allá? ¿Dónde está súper? Es un clásico este disfraz tuyo Todos los años, ¿verdad? Un poquito Un poquito Ya llevamos algunos Algunos como ¿Cuántos? Ya podemos entrar Bingo Y estas cosas 18 ¿Pero por la noche te quitas la baba ¿O qué haces con ella? Dentro de la oreja La chupas Y después ya por la mañana Hasta ahí otra vez Ya está Con la sábana Y con la cabalgamanga Pues el año que viene Como todos los años Le veremos aquí a ustedes ¿Eh? A pasarlo bien Gracias, guapa A verlo Feli Feli y compañía Dos históricos del carnaval Dos históricos también de la Murga Feli en el caso concreto Uno de los miembros fundadores De la Murga Los Melindrosos ¿Cómo estás, José Marrero? Bien acompañado, ¿no? Pues estoy con Antonio El del Hula Hop Bueno Lo tenemos por aquí ¿Cuántos llevas saliendo hoy, Antonio? ¿20 años? Pues bueno, hoy es el 20 Del año 95 Incluyendo el 95 Felicidad Le vas cambiando el numerito aquí, ¿no? Sí, claro Es que es nuevo Este es nuevo, lo ves Se ve que es nuevo El 3 por el 4 ¿Por qué no nos demuestra Lo que sabes hacer con el Hula Hop? Lo intentamos Porque la cosa Vamos allá Atención al control Ahí, ahí, ahí Ahora lo coge Se da vueltita y ¡Obedece! Ahora yo no sé Si tú sabrías hacer esto Con el Hula Hop ¡Olé! Hombre, yo un poquito Mi maña tengo también A lo mejor no aguanto mucho Pero un poquito sé ¿Sabes con quién estamos? José ¿Y con quién estamos, Kiko? Mira Con el Dey Y con la Deyna ¿Verdad? Más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos A ver, díganos algo ¿Por qué no te callas? ¿Cómo va su cadera? Muy bien, muy bien Por la Seguridad Social De Seguridad Social Le veo acompañado con la reina Que es raro, ¿eh? Es mi reina Es mi reina ¿Y por qué va de luto la reina? La reina Porque esto va Que se termina ya ¿Qué comenta la reina De los cuernos? ¿Del rey? ¿Qué le parece? ¿De los cuernos? No se habla No se habla No se habla de los cuernos No, de los cuernos se habla No se habla de eso ¿Y por qué va de luto la reina? Que no Que no, es normal La gente de los cuernos No le gusta hablar Claro, claro Porque esto no sálvame Claro, esto es otra cosa Esto es la cabalgata Del carnaval De la Palma de Gran Canaria Y ahí tenemos La batucada Ahí tenemos la batucada Y tenemos también Las comparsas Es todo el portejo Que está iniciando Esta comitiva carnavalera Que empezaba A las 5 de la tarde De la Plaza de la Seria Y que pasan muchas horas Hasta bien entrada La noche Disfrutamos de esta melodía Y ahí está La comparsa Brisa de Volcán Otra de las comparsas Que también participaron El domingo pasado exactamente Que lo vimos aquí En Televisión Canaria El lunes En ese concurso De comparsa Brisa de Volcán Que llegan Desde la Casa Amarilla En el barrio de San José Ahí en el cono sur De la Palma de Gran Canaria Y mascaritas Que aprovechan sin duda Los periódicos Una vez que son leídos Para convertirlos en disfraces Es espectacular Sin duda alguna Más comparsas Las que estamos compartiendo Esas siguen siendo Brisa de Volcán Que están poniendo además También una brisa de color Una brisa de alegría Y por delante Varios kilómetros De recorrido José Marrero ¿Con quién te encuentras ahora? Con Penélope Ay, que sí Esa canción es bonita Es una novia Que va buscando un novio En bicicleta La pregunta es Penélope ¿Cómo vas conduciendo Con esta gafa? Porque yo estoy buscando La iglesia Y yo le digo una verdad Yo salí de Ada Madrina Pero todo el mundo Me dice La novia, la novia Y yo digo Oye, que tenga suerte Yo voy de lo que diga Ah, que va de Ada Madrina Sí, digo Yo voy de Ada Madrina Pero no eres el primero Todo el mundo Es la novia No pasa nada Pues muchas gracias Soy una Ada Madrina En busca de novios Con barba Adiós guapísima Las Ada Madrina Pueden hacer lo que quieran Porque son eso Ada Madrina Y ahí detrás Ya empezamos a tener A las burgas De nuestro carnaval De Las Palmas de Gran Canaria Empezaremos con Los anfitriones de siempre Con los veteranos Con los nietos de Kika Que ahí vienen De picadores Que además Este año Han estrenado director Ahí está Antonio Su nuevo director Porque las burgas También han vuelto A la cabalgata Lo hicieron el año pasado Que decían también Los burgueros Que tuvieron que ir al gimnasio Para poder hacer la cabalgata Este año Este año la cabalgata En tiempo En ritmo Y en forma Absolutamente espectacular Ahí está Ellos son los veteranos Siempre hacen de anfitriones Porque detrás de ellos Vienen el resto De Las Murgas Ellos son La filarmónica Los nietos De Kika Que vienen de Aruca Y ellos no cumplen años Ellos cumplen carnavales ¿Y tú qué cuentas Paola? Mira que niña más bonita Estoy con Martina Mira que mariquita Más preciosa Kiko Martina ¿Quién te ha vestido a ti Martina? Mi madre Tu madre Te vistió ¿verdad? ¿Te gustan a ti las mariquitas? Sí Te gustan mucho ¿sí? Mire tenemos aquí también Kiko A Michael Jackson Michael Jackson Que nos puedas hacer un baile Michael No sé Tú mismo es jovencita Tienes 10 añitos ¿Te gusta mucho Michael Jackson? Sí A ver qué pasitos son los más conocidos De Michael Jackson Bien Muy bien Oye Mira que bien Espectacular Bueno seguro que sus papás O sus tíos O sus abuelos Son fans de Michael Jackson Y por ese motivo Ahí lo tienen Sonido de Murga El que tenemos ahí Con ese bombo Con esa caja Con ese platillo Ya se han mezclado por momentos La batucada Con el sonido de las burgas Con farsas y burgas Grupos del carnaval De las Palmas de Gran Canaria Que le dan brillo Que le dan color Que le dan también calidez Y humanidad sobre todo Ahí están personajes históricos Integrantes De los Nitos de Kika Que están haciendo el desfile Y que reciben como siempre Como cada año El cariño de todos sus seguidores Y del público Que gustosamente les aplaude José Marrero Hoy acompañado ahora ¿De quién? Estoy aquí debatiendo ¿Cómo se baila esto, chicas? ¿Cómo sería? ¿Cómo se bailaría una batucada? A ver A ver, vamos ya Eva, ¿a cuántos trajiste, Eva? A cuatro ¿Tú sola? No, yo sola a los cuatro A mis hijas y a mi sobrino A ver, ¿de qué van disfrazadas ustedes? Yo solo voy de gatita y nada más No de mini y nada más De vaquera De vaquera ¿Y por aquí, amiga? ¿De qué va disfrazado? De síngaro Síngaro, claro Claro Tú ves un carnaval muy familiar Como ves, Kiko Bueno, José Muchas familias Muchos niños Y eso que el carnavalito Va a tener también Su gran cabalgata infantil El próximo martes de carnaval Que, por cierto También lo contaremos aquí En Televisión Canaria Por eso que ustedes Estarán echando en falta Grupos infantiles Paula Llenares ¿Con quién estás? Mira, estamos con Marcos Pulido El presidente de los Legañosos ¿Verdad? Que se han llevado unos cuantitos premios Este año ¿Cuáles? A ver, cuéntame Muy buenas tardes Sí, nos hemos llevado El segundo de interpretación El segundo de vestuario Y la letra La Tomás Pérez La mejor letra del carnaval Muy bien Entonces ha estado bien el año, ¿no? ¿Ha sido fructífero? Bastante completo La verdad que estamos muy orgullosos La verdad que muy contentos, sí Muy bien, ¿cómo ven estos carnavales? Pues bueno, estamos empezando Se ve que está animada la goza La gente ha salido de la calle Y eso es lo más importante Que disfruten el carnaval Venga, pues a tocar Muchas gracias Vale, muchas gracias a ustedes Además, los Legañosos Que han donado todo su premio A la Asociación Española De Lucha contra el Cáncer Aquí en Canarias Un gesto que les honra Y que les ennoblece todavía Mucho más Y que además Llegaron y triunfaron Los de Carrizal Con mucho sentido del humor Y con esa canción tan divertida Que vimos Y que escuchamos aquí En Televisión Canaria En Canarias Radio La Autonómica Dedicada a lo que se hacía En las bibliotecas Las burgas ya están formando Parte de este cortejo De esta cabalgata Y delante de ella Como hemos podido ver Toda esa corte de honor Encabezada por nuestra Reina del Carnaval Ahí estamos ya Con el director de los Kikas ¿Con quién está José Marrero? Con él, ¿verdad? Con el director de los Kikas No, con uno de los componentes Ancor ¿Cuántos nietos tiene Kika ya? 45 Oye, ustedes no compiten No van a concurrir ¿No te queda ese gusanillo? No, todavía no ¿No? No A ver esa sonrisa En ese parque de Santa Catalina Once llegaron a la final Y el primer premio Vamos a tener oportunidad de verlo Se lo llevaron los Serenkenkenes Que además el premio Se fue también para Wismap Bueno, yo no sé exactamente Esto es como definirlo Para ser muy sincero Yo no sé No sé cómo definirlo, José Se lo preguntamos Soy la modelo del cartel Después de la Navidad Hasta tu Ronnie Mira cómo me puse ¿Qué? ¿Quedó bonita la línea? La línea no tanto Lo que quedó bonito es el traje Pero la línea Bueno, muy bien Muchas gracias Cuidado con esa barita Una evolución del cartel del carnaval Qué ingenio, ¿eh? Paola Tú también con más ingenio, ¿no? Mira, ¿con quién estoy? Con Tito Con el de los chancletas El director de los chancletas Tito, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este año? Pues muy bien, muy bien Hemos conseguido un tercer puesto Que es importante Entre tantos grupos Y bien, ahora disfrutar del carnaval De la cabalgata Y de todos los actos Que quedan por ahí, ¿no? Muchas gracias, Tito A disfrutar Hasta luego Tito Rosales Que además también le vimos Con los diablos En el carnaval de Santa Cruz de Tenerife En el concurso de comparsa Formó parte del atreso De los extras Para la actuación de la murga Y ahí los tienen Estos inspectores Gacher Ese recuerdo Ese homenaje A esos entrañables dibujos animados Que recuerdo yo de pequeño Ponían solamente Ya lo saben, ¿no? En la única tele que teníamos Y ahí está el primer premio De Murga Femenina Es el primer premio De vestuario Ahí tienen a las despistadas Con esa fantasía Que la titularon Érase una vez Las despistadas Que no se despistaron al jurado Y consiguieron ese primer premio Están saliendo de un auténtico jardín Y ellas son una mezcla De ninfas Y de hadas En definitiva Son duendes Que vienen cargados De una energía muy positiva Para cantar En este carnaval Las despistadas Primer premio En el concurso de Murga Del carnaval de la Palma De Gran Canaria En la categoría De vestuario Sin duda alguna Que lo trabajaron Y a lo grande Espectacular Esa apuesta Y también así Lo vio el jurado Que decidió Que fuera El primer premio Y han visto Como el público Desde luego Lejos de irse apagando Al contrario El público Se va encendiendo Y sobre todo Va creciendo Ya no cabe nadie En esa calle León y Castillo Que se ha convertido En el inicio Y ahí tenemos también A otra de las Murga Que ha sido revelación En el carnaval 2013 Nos sorprendieron Con esa parodia Que hicieron De la película Y ahí están Los nietos De Sari Manche Que se llevaron El tercer premio De vestuario Tercer premio De vestuario Una Murga Favorita para muchos Pero que el jurado No valoró Para que obtuvieran Podión por su tema De interpretación Hicieron una final Soberbia Sin duda alguna Divertida Y por cierto Todo lo blanco Que están viendo Que forman parte Del tifra Todo eso está hecho Con garrafa Y quiere decir Que el jurado Valoró mucho Que utilizaran Los productos reciclados Eso también Hay que valorarlo En carnaval No solamente En tiempos de crisis Sino siempre Los de Sari Manche De Telde Sin duda alguna Se están haciendo Un hueco ya Pese a su juventud Porque es una Murga Que este año Sale por segunda vez Para conseguir El año pasado Estar en la final Y llevarse El tercer premio Y Paola Llenare Estás con el Prota de la peli Estamos con el Prota de la peli Y con el director De los Sari Manches ¿Qué tal? Ahí lo tenemos Buenas tardes Muy bien Muy bien ¿Qué tal ha ido el año Para ustedes? Muy bien Está empezando Bien Estamos muy contentos No se pueden quejar Tampoco Nunca nos vamos a quejar Dos años Dos finales Pues más no se puede pedir Muy bien Oye pues a disfrutarlo Enhorabuena Igualmente Y el cariño del público Siempre Los nietos de Sari Manches Caballeros Sin duda alguna Y además también Él es el director De la parranda Araguané Y como saben Esta es una parranda Que ha nutrido A la Murga De muchos integrantes Aunque a ellos No les gusta mucho Que se una Porque quieren desvincularse Pero es inevitable Por ejemplo Ver a su solista A José Santana ¿Verdad? Como le hemos visto Cantando en la parranda También es el encargado De presentar los temas En el escenario Me voy con otro José En este caso Marrero Ratoncito Pérez Ratoncita Ratoncita Pérez Me tendrás que enseñar El detalle No, el detalle no Lo que me voy a quitar De los tacones No, hombre Que yo tengo tiritas José, tranquilo Claro Mira, estoy con Nagore Que Nagore hoy Es una zombi ¿Cómo hace un zombi? Ellos vienen Desde Barcelona Se maquilló ella ¿Te maquillaste? Sí ¿Y el pelo? ¿Te ayudaste tú O te ayudó mamá? Mamá Vale, echaste una manita ¿No? Una manita Una manita ¿Vienen desde Barcelona? ¿Qué les parece el carnaval? Genial ¿Hay de esto allí ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacen? No No, él dice Aquí se vive La gente lo vive Desde dentro Pero estás pasando bien ahora Genial, genial Carnaval, carnaval Dale, quita Carnaval Te quiero La, 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 la Qué mal canto Dios mío Por eso es mejor Vámonos a publicidad Que si yo sigo cantando Esto lo echamos a perder Publi Y volvemos enseguida O, O, V, E O, O, V, E